Nunca pensé hacer un unboxing de tamales Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy con todo el ambiente, la música y demás Vamos a comernos unos tamales Los más exópticos que alguna vez pueda probar O los más llamativos Así que, iniciamos esto Hoy estaremos en la Feria del Tamal en Tetepango, Hidalgo Este evento se caracteriza tanto por su sabor como la cultura mexicana Y no podía faltar toda la gente como también toda la música Que se disfruta ese día Ya tenemos un chingo de tamales Esta es mi cara de felicidad Ok, fueron muchos tamales Empezando por uno de puerco con salsa de choconastle ¡Hala! Bestia La verdad no sé mucho de tamales salados Bueno, sí, sí noto como un poco ácido Están rellenos de la salsa de choconastle Pero también de mucho frijón Está bueno, pero no es mi favorito hasta el momento Vamos con uno de longaniza con papa Por alguna razón que no entiende Esto está más dulce que salado Yo pensaría que por la longaniza debería estar más salado Pero no Está dulce Ahora vamos con frijol Con salsa de chilincuil Jamás en mi vida he comido el chilincuil Se ve de esos picocitos También tiene carne Este sí pica Este sí deja el picocito que es agradable La verdad ya me cansé un poco de lo salado Así que vamos con uno de guayamana con arándanos Este sí, este sí lo debes de conocer Por supuesto Es un tamal de dulce de toda la vida Vamos con uno de cueritos Y uno de costillas No tengo ni idea cuál es cuál Nah, este es con nopales Ahí se ve Pican Pero no pican del picante Solamente tiene como el saborcito de ar No sé por qué me sabe dulce Entonces se supone que este debería ser el de costilla Amigo Se ve que son de las que pican Ah, siento pedazo de carne muy grande Pero Me gusta su salsa Y no soy de salsas Este sí me lo como Este sí me lo como completo Vamos ahora con uno de durazno Ah, voy a salir gordo de este video Ah, está todo bonito Todo chiquito Ah, trae filadelfia No me lo esperaba con filadelfia Sí, sí me gustó este Vamos con los últimos dos Nah, yo me siento como Como lleno Ni siquiera alcancé la docena Pero no más Si son un buen de tamales Empezamos con uno de camarón No sé a qué se refiere con camarón No más si tiene camarón Yo pensé que era un diminutivo Para con frijoles o algo así No había comido uno de camarón El último bendito tamal Este la neta sí Sí sé Como sabe Hace unos años había probado en una ocasión Y dije Tengo que volver a comer Un tamal de chocolate ¿Cómo me gusta? Relleno de pasita ¿O no? ¿De qué? No más otro tipo de chocolate Ok, en este video He sido muy bueno con los tamales Pero primero No sé ni un catador Ni nada para decir Pero decir Este es bueno Este no es bueno Es a puro gusto personal Estuve en búsqueda De uno de naranja Pero nunca encontré Ese bendito tamal Hace unos años También me lo he querido comer Y no he podido Si quieres ir al mismo lado Que fui yo Lástima Te vas a tener que esperar Todo un año Porque esto lo hacen Solamente una vez cada año Y bueno Con una docena de tamales Que me voy a tener que comer Y acabar Doy por concluido este video Si sabes de otro sitio Donde digas Aquí está chingona comida O deberías de comer esto Que es algo inusual Dejalo en los comentarios Yo me atasco De toda la comida Que ustedes me quieran dar Sin ningún problema Es más Este video no fue sacado Por compromiso Ni por nada de eso Simplemente quería comer tamales Y dije Ah voy a la feria Traía la cámara Y dije Grabó video Que aquí hay mucho Sin más que decir Soy Islo Vega Espero que te haya gustado el video Si no Lástima Deja un comentario Suscríbete Si así lo deseas Y nos vemos En un próximo video Atascándonos de comida O viajando por alguna parte O haciendo alguna otra locura Chao